Buen día, bienvenido. Buen día. En primer lugar, si me permiten, un momento, creo que hay que recordar especialmente y saludar a la familia del doctor Alberto Sumarán, un verdadero luchador de la democracia, fue muy importante en toda la salida democrática. Sí, lo recordábamos hoy más temprano. Alberto, realmente, en todos los lugares donde participó, una persona respetada y querida, y creo que valía un recuerdo, que además tuvo una participación especial. Yo ayer recordaba que, hablando de este tema, Alberto Sumarán y Hugo Batalla presentaron un proyecto de ley para justamente el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad, un sistema distinto, que hubiera sido realmente muy importante, pero que lamentablemente no tuvo apoyo. ¿Y qué nos pasó? Fuimos al todo nada y salió nada, digamos. Fue esa cosa tan radical que a veces nos gana. Sí, en realidad... Algunos no querían castigo ninguno, otros querían todo. Porque el proyecto planteaba una salida... El proyecto planteaba, sobre todo, un juicio distinto para estas situaciones de los delitos de lesa humanidad. Que digo, dicho sea de paso, realmente es rechazable lo de excesos represivos, ¿no? Para mencionar los crímenes y la tortura cometidos durante la dictadura. Eso es lo que plantea el proyecto que acaba de presentar Javier Loabierto, ¿no? Habla de excesos y evita la mención al terrorismo de Estado, como por ejemplo está descrito en la ley 18.831, que es la que justamente quieren derogar. Que no tiene ningún valor, eso me parece que es importante señalarlo. La ley 18.831, su derogación no implicaría absolutamente nada, porque en realidad lo que prima es el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ese fallo que fue de febrero del 2011, referido al caso Gelman, pero que establece, digamos, un mandato para el Uruguay de investigar los delitos de lesa humanidad. Esa situación es la que prima, por tanto, cualquier modificación que se haga del régimen legal existente no va a tener ninguna consecuencia, por eso nos parece que todo este planteo ha sido en realidad un planteo, es un planteo ocioso. La única forma que se podría establecer era un desconocimiento directo de lo que fue el fallo de la Corte Interamericana. Uruguay adhirió a la Convención Americana de Derechos Humanos el 8 de marzo de 1985. Es decir, fue de las primeras medidas del gobierno democrático la aprobación de la ley que aprueba, digamos, la Convención Americana de Derechos Humanos donde se crean justamente la Comisión Americana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Perdón? No, diputado, le quería preguntar porque representan los militares más nostalgiosos, fue parte de lo que dijo referiéndose al partido y a esta propuesta. Mieres lo respaldó, llama la atención que también sea tan duro formando parte dentro de la coalición. Y por otro lado, ayer en una entrevista que le hizo el diario El País a Manini Ríos, dijo que usted en realidad es como que no se da cuenta de los inocentes y que no sabe lo que votó Mieres en su momento. A ver, en primer lugar, cuando la ley 18.8.3.1, Pablo Mieres no integraba al Senado de la República. Los representantes del Partido Independiente éramos el diputado Daniel Radío y yo en la Cámara de Diputados, votamos en contra de esa ley 18.8.3.1, pero presentamos un artículo sustitutivo del primero de esta ley a la cual hacíamos referencia recién y ese artículo lo que planteaba lisa y llanamente era la derogación de la ley 15.848, sus artículos primero a cuarto. O sea, la ley, la derogación de la ley de caducidad. Bien, vale la pena aclararlo porque en parte de la entrevista ayer decía tendría que leer el discurso de su líder político. Lo que tendría que leer Manini es el acta de la consideración en la Cámara de Diputados de la ley 18.8.3.1. Allí claramente el Partido Independiente dijo exactamente lo mismo que estamos diciendo hoy. Ahora, y bien resultaba. Es decir, en el sentido... Y Pablo no era en ese momento, era el presidente del partido, pero no era senador. Y en esa oportunidad, la presentación que nosotros hacemos es la consecuencia de una declaración que había sido aprobada días previos por la Junta Federal del Partido Independiente. y allí hacemos mención justamente al tema del pronunciamiento, al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las consecuencias que iba a tener. Decimos incluso que frente al eventual problema que haya de la prescripción de los delitos, bueno, quien se va a tener que expedir es la Suprema Corte de Justicia y bueno, esto se resolverá en el ámbito del derecho. ¿Hubo algún intercambio con Maní Ríos o con dirigentes de Cabildo Abierto por parte del Partido Independiente? Porque fueron los únicos que a priori se pararon de frente y mano dentro de la coalición con esta propuesta, porque el resto de los partidos medio que diluyeron sus posturas, sus respuestas, que lo iban a analizar, que lo iban a ver. Lo que pasa es que nosotros tenemos una posición definida respecto a estos temas de hace mucho tiempo. En particular, en esa sesión donde se consideró la ley 18.831, hicimos una serie de señalamientos. Nosotros creímos que en realidad fue un error de parte del Frente Amplio haber aprobado esa ley. Bastaba con la derogación de la ley de caducidad. Eso hubiera producido los mismos efectos porque en realidad, tanto para los jueces como para los fiscales, la referencia es el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En los hechos fue lo que terminó pasando porque después la Suprema Corte de Justicia derogó dos de los artículos que eran los más cuestionados de esa ley. Quedó solo vigente el artículo 1, el 4 que no importa, pero el 1 de esa ley que en definitiva hace lo mismo, restablece las pretensiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en realidad, es lo que se aplica. Perdón, pues entonces no hubo diálogo con Manini. No, no, no. Ahora. No ha habido diálogo, no, no. En este tema no ha habido diálogo, no ha habido oportunidad. Porque saben que no se puede llevar un consenso porque son muy... Están en los polos supuestos. Yo creo que en definitiva hay una... Claramente una actitud de parte del Cabildo Abierto que está desconociendo lo que es la firma de un tratado internacional para Uruguay. Es una obligación cumplida. No solo lo está desconociendo. Ayer Manini se refirió en términos muy duros a quienes quieren... Para la soberanía. Algo que definió y aprobó el Parlamento de la República libremente, repito, en una fecha, ocho días después de que Julio María Sanguinetti había asumido como nuevo presidente de Uruguay. Está bien, pero lo que sostiene Cabildo Abierto es que estas firmas de acuerdos internacionales o adhesiones a convenios internacionales no pueden estar por sobre la ley uruguaya. Incluso se refiere a quienes creen que sí como genuflexos y cipayos, digamos. Como no vas a usar esas dos palabras muy fuertes. No es el primero que dice eso. Fernández Huidoro también recuerdo que tenía una posición muy contraria. Por ejemplo, me acuerdo cuando Pinochet fue preso en Londres por acuerdos internacionales. Muy contrario. Nada puede haber arriba de la jurisdicción nacional. ¿Y el que está en contra es genuflexos y payos? Bueno, yo creo que eso es absolutamente rechazable, absolutamente fuera de lugar. Es una muestra de una actitud de intolerancia que, por supuesto, nos parece que no condice con la representación que el senador Manini ejerce justamente como senador de la República. El país, nuestro país, nuestra República, es una República que tiene un prestigio en el ámbito internacional, que tiene una larga trayectoria de cumplimiento de sus compromisos internacionales. Y claramente, este es uno de esos compromisos que asumió frente a lo que fue la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos, la creación de la Comisión de la Corte Interamericana. Todo esto es parte de lo que es la inserción de nuestro país en el mundo, un país que tiene claramente una vocación internacional y que debe cumplir con sus tratados. Él lo llama dependencia, ¿no? Bueno, es una visión, yo creo, de reivindicar la soberanía nacional. Sí, realmente, muy constreñida de una interpretación de otra época. Me parece que el mundo de hoy es un mundo absolutamente interrelacionado y realmente, bueno, las consecuencias del ingreso a la Convención Americana de Derechos Humanos, que se realiza con mucha anterioridad a lo que fue la aprobación de la ley de caducidad, bueno, tiene los efectos que ha tenido. Y eso me parece que es importante. Hay un argumento, ¿qué es de peso? ¿Qué es la ley de caducidad fue dos veces plebiscitada y apoyada? Bueno, yo sobre eso tengo alguna salvedad. No hay duda que hubo una ratificación en el plebiscito de 1989, ese es un dato de la realidad. Lo otro, lo del año 2009, fue un planteo de reforma constitucional que planteaba la anulación de la ley de caducidad. El Partido Independiente votó en contra y convocó a votar en contra de esa reforma constitucional porque entendíamos que era realmente un planteo que no se correspondía con lo que había pasado en el país. ¿En qué sentido? En el sentido de que notoriamente significaba establecer como si nada hubiera pasado. Y en realidad había pasado, el pueblo había ratificado esa ley, más allá de que era una ley para nosotros inconstitucional. Y además, nos perdemos de vista que unos días antes de que se hiciera ese plebiscito del año 2009, la Corte, la Suprema Corte de Justicia, declaró inconstitucional la ley de caducidad. O sea que era un elemento más para tener en cuenta en ese momento a los efectos desde nuestro punto de vista del rechazo. Porque el camino que siempre sostuvimos era que había que derogar la ley de caducidad. ¿Cómo se explica la escalada de epítetos que ha habido entre Cabildo Abierto, mencionando el cipayismo, mencionando el término genuflexos? Y el Partido Independiente, usted dijo que Cabildo representa militares nostalgiosos. Yo no sé si le está diciendo nostálgico al propio Manini, pero por lo pronto que representan esos intereses, que es muy duro también. Estamos hablando de nostálgico del periodo de la dictadura. O sea, no es cualquier consideración. ¿Cómo se explica que puedan convivir dentro de la misma coalición con alguien que entienden que representa esos intereses? A ver, contesto lo primero. Claramente, lo de nostalgiosos refiere a que se está repitiendo el mismo discurso que se han hecho en estos últimos años de parte, particularmente, del centro militar en cuanto al reclamo y a la oposición de la actuación del sistema de justicia. Que resisten al Estado de Derecho, había dicho. Exacto. El término de nostálgico suele estar cargado hacia la nostalgia, hacia la dictadura, obviamente. ¿Y usted cree que Cabildo Abierto representa los intereses de quienes son nostálgicos o añora la dictadura? Yo creo que hay sectores dentro de Cabildo Abierto que claramente son nostalgiosos de ese periodo. ¿Y el partido de petita cómo puede convivir con un partido así? Utilizadas por el senador Manini en el día de ayer, bueno, son realmente de esa época. Pero esa no es una línea roja. ¿A usted le parece que se puede señalar respecto a los crímenes de la dictadura? Pero yo no estoy en una coalición con Cabildo Abierto. Está bien, pero yo le digo excesos represivos. Eso nosotros lo rechazamos. ¿Cuál es lo que nos une a todos los que integramos en la coalición? El compromiso por el país. Fuera de eso, no tenemos ningún otro compromiso. Pero el Partido Independiente es un compromiso por el país. Y en consecuencia, actuamos de acuerdo a nuestra manera de ver. Cabildo Abierto no era, digo, cuando se formó la coalición, el compromiso por el país, ya se sabía la opinión de Cabildo Abierto. No es que ahora salen con un discurso totalmente distinto. Pero lo que de alguna manera une a todo o compromete a todos los partidos integrantes de la coalición es lo que está firmado en el compromiso del país. Fuera de ese compromiso, cada uno de los partidos que respaldan la coalición mantiene totalmente su identidad. ¿Qué le parece la respuesta de la calle a esta...? Me pareció adecuada. Dijo algo que es así, es decir, esto no forma parte del acuerdo, de la coalición. Por tanto, es un tema donde cada uno de los partidos tiene la libertad de plantear lo que entienda conveniente. La gente de Cabildo dice, y lo dijo Marini ayer, se hace, dice, en realidad hay un análisis sesgado de la realidad en la cual se condena a la dictadura por sus excesos, dicen ellos, nosotros lo decimos por sus crímenes, pero se olvida que hubo crímenes también del lado de la guerrilla que fueron precedentes. Es cierto, y nosotros los condenamos, nosotros creemos que esos crímenes existieron y es verdad que no han sido, no hubo en muchos de esos casos una sanción respecto a esos crímenes. Posadas, ¿cree que el compromiso para el país es suficiente para mantener unida la coalición considerando que hay otros temas que los dividen y tanto como este? Yo creo que en la medida que todos los partidos que suscribimos ese compromiso cumplamos el mismo... Sin importar lo que hagan lateralmente. O sea, está dispuesto a soportar como cualquier lateralidad. Se va a dar en la discusión del ámbito parlamentario, en un ámbito democrático donde en definitiva lo que va a establecer, por ejemplo, la eventualidad del respaldo a este proyecto. Eso es parte de la democracia. Y no creo que eso es bien importante. ¿Algunos integrantes de la coalición los compromete ese compromiso por el país a volcarse hacia otros lados como por ejemplo esta ley? Apoyar otras... No creo eso. No. Yo creo que cada uno de los partidos van a actuar libremente. Es más, en estos mismos días ha habido un pronunciamiento por ejemplo de la senadora Asiaín que yo diría nosotros lo podemos suscribir plenamente porque ha dicho algo que nosotros venimos también señalando en cuanto al cumplimiento que tiene que hacer Uruguay de lo que son mandatos internacionales en este caso como el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, de ese punto de vista ayer mismo le hacían un reportaje a la senadora Asiaín que contravenía absolutamente todo lo que había sido expresado por el senador Manini en la media hora previa. Ahora, una cosa es que lo sostenga Cabildo, ¿no? Y otra cosa es si eventualmente llegara a tener los votos si fuera aprobado. Ahí sería otro escenario, ¿no? Yo creo que eso no va a pasar porque además yo creo que todo el sistema el resto del sistema político uruguayo es absolutamente consciente de que cualquier decisión que se tome es totalmente inconducente porque lo que va a estar primando es este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Manini Ríos dijo que había entendido que el presidente le había dicho que se iba a estudiar la propuesta. Para usted esta es una propuesta que está bien que el presidente la analice o la debería rechazar del plano? Yo creo que el presidente de la calle POU ha dicho categóricamente que esto no forma parte de la agenda de gobierno. Sí, eso es claro porque no estaba en el compromiso por el país. La pregunta es si debería rechazarla de plano o debería estudiarla porque es un planteo de la sociedad. Es una decisión que tiene que examinar el presidente de la República. Nosotros no le vamos a dar ningún tipo de indicaciones al respecto, no corresponde. Lo que creo es que lo que ha señalado el presidente de la República tiene todo nuestro respaldo. Es así. ¿Cómo toma el partido independiente la salida de Talvi de la política? ¿Siente que perdieron un socio? Bueno, claramente, nosotros hemos sido críticos de la salida de Talvi de la política porque creemos que después de haber pedido el voto, de haber asumido la conducción de su partido porque obtuvo, fue el candidato de su partido, haberse retirado de la política nos parece una actitud irresponsable. Lo dijimos. ¿Y ahora cómo se plantan ante la coalición? ¿Cómo ve el futuro de la coalición? Bueno, yo creo que en estos temas, por ejemplo, ya ha habido planteos donde claramente Ciudadanos ha mantenido una línea a la que había señalado durante el periodo que Talvi estuvo en su conducción, así que desde ese punto de vista yo creo que eso no va a tener mayores consecuencias. Lo que sí está claro es que la figura del doctor Sanguinetti tiene un mayor peso dentro del partido de Colorado, eso me parece que es así. ¿Y eso les preocupa el partido independiente? No, no, en absoluto. Iván Posada, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Tenemos que hacer una tanda, al regreso vamos a estar hablando con Richard Reed, dirigente del sindicato